Cuatro cárceles del país estarán bajo la administración de coroneles de la policía. Se trata de los centros de rehabilitación social con la mayor población penitenciaria. Además, el primer filtro de seguridad estará a cargo de personal de las Fuerzas Armadas. La cárcel de Turi, en Cuenca, es uno de los cuatro centros de privación de libertad que desde este lunes amanecieron custodiados por personal de las Fuerzas Armadas. Los uniformados se encargan del primer filtro de seguridad para el ingreso a la penitenciaría. Incluso, los reos nuevos son revisados minuciosamente por los militares, como señala el protocolo estipulado en el estado de excepción al sistema carcelario. La disposición es clara. Nosotros somos del primer cerco de seguridad aquí en el centro de rehabilitación, cierra acento, aquí en Cuenca, en la parte netamente de afuera de la cárcel. Las inspecciones se realizan a vehículos pequeños y camiones, donde ingresan los productos para la cocina. Procedimiento similar que se ejecuta en el centro de privación de libertad de Cotopaxi, la cárcel de Puerto Viejo y la penitenciaría de Guayaquil. Estas son las otras tres instalaciones que el Ministerio del Interior calificó como las más pobladas. Tras los incidentes, cerca de 90 internos, específicamente los más conflictivos, han sido reubicados a otros pabellones e incluso a varios centros de rehabilitación social del país. Ellos estarán bajo la supervisión del personal de grupos especiales de la policía. Y tras el anuncio del general Bayron Vallejo, a cargo de la Secretaría Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad, se informó que con el fin de recuperar el control del sistema carcelario, la policía estará a cargo de las cuatro cárceles que estarán bajo la supervisión de coroneles. Además, se autoriza el uso progresivo de la fuerza en caso de ser necesario. Pero la Policía Nacional sí va a estar dotada de armas de fuego. En este momento he dispuesto ya el uso de gases, que es el uso progresivo de la fuerza. A esto se sumará la implementación de sistemas tecnológicos, como cámaras de seguridad, detectores de metales, al igual que operativos continuos, por parte de los 2.600 policías que conforman el contingente penitenciario por el estado de excepción.